Chavales, en el día de hoy os traigo un vídeo muy especial, porque hoy os traigo un simulador de carreras llamado Swap Riders Speed Simulator, que oye, a lo mejor a alguno de vosotros os suena el nombre de Swap Riders Además, tendréis abajo el enlace en la descripción y también en el comentario fijado porque quiero que me pongáis un montón de cosas en los comentarios que os voy a preguntar a lo largo del vídeo Verlo entero, porque va a haber muchas sorpresas interesantes en este vídeo Y por supuesto, quiero que me pongáis qué os parece el juego, ¿vale? Abajo en los comentarios Bueno, pues este juego está basado en la serie de dibujos animados y en los juguetes Y de hecho, los personajes que tendremos en este juego son exactamente iguales a los juguetes de la vida real O sea, vamos a poder simular las mismas carreras y las mismas batallas locas que ocurren en la serie y que podemos llevar a cabo con nuestros juguetes Vale chicos, pues vamos a por ello Le damos a jugar que tengo unas ganas terribles de probar este juego y lo primero de todo es desbloquear el primer Swap Rider Podemos elegir entre Quad o Moto Vamos a ver los Quad Tenemos a Frankie que tiene dos habilidades Una activa y otra pasiva La habilidad activa sería la que puedes utilizar en las carreras Y la habilidad pasiva está disponible de continuo en el modo aventura Que ahora os explicaré los dos modos de juego que hay Y Frankie puede lanzar tuercas y romper paredes Por otro lado tenemos a Drac que puede lanzar fuego Oh, me encanta Y además tiene alas de dragón para poder volar Yo no sé vosotros, pero creo que ya he decidido Tenemos a Sarco que lanza agua Y tiene una turbo aleta Está Skeleton que puede atravesar rayos láser y lanzar huesos Eh, se lanzan los propios huesos Y por la parte de las motos tenemos a Scorpio Con unas pinzas mortales y un aguijón Y por último a Cobra Que tiene una aura de hipnosis Y una cresta afilada Y yo como ya había spoileado voy a elegir a Drac Oh, guapísimo está el coche de Drac Que de hecho el coche se podrá tunear a medida que avancemos Y esto de tunear se basa en intercambiar las piezas de los diferentes personajes Para hacer coches muchísimo más guapos Esto sería el modo de exploración en el que fijaos Aquí vamos consiguiendo diferentes llamitas Para incrementar la velocidad Actualmente está en nivel 36 y ahora nivel 37 Bien Y por cierto chicos Mientras nos vamos preparando para la batalla épica Me han hablado los admins de este juego Y aprovechando, bueno, pues que estamos en Black Friday Me han dicho que los próximos días van a sacar un nuevo UGC limitado gratuito Y por cada 10 me gustas que haya en este vídeo Ojo, que es un reto fácil, eh Por cada 10 me gustas Habrá un UGC disponible Es decir, si llegamos a 1000 likes Habrá 100 UGCs Que de hecho me han dicho que el UGC va a estar basado en Drac Es decir, el juguete que yo he elegido de inicio Así que ya sabéis chavales, a reventar el botón de me gustas ahora mismo Cada 10 me gustas Un UGC Oh, mira Este es un muro en el que necesito a Frankie para poder atravesarlo Oh, oye Por cierto, hablando de los personajes Vosotros cuando hemos visto todo lo que tenía cada uno ¿Cuál elegiríais? Eh, comienza carrera Vamos a comenzar la carrera chavales Vamos a aprovechar estos últimos segundos Para conseguir el mayor número posible de llamitas Para mejorar la velocidad Vamos, vamos, vamos No, 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 no ha empezado, no ha empezado Vale, tenemos aquí un botón para nuestra habilidad Recordar que la mía es la habilidad de escupir fuego Espérate, eh Me voy a poner aquí preparado Mira, mira, mira A ver, a ver ¿He quemado a alguien? ¡He quemado a este! ¡Miradle! Vale, vamos a pillar aquí las... Los trofeos estos Y aquí tenemos booster Booster, 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 booster Quiere más fuerza que yo este, men ¿Qué está pasando? Espérate, a ver Voy a preparar mi habilidad Vamos a pillar todo esto Ahí Tengo... ¿Cómo voy? No sé... ¿De dónde veo cómo voy? Lo que tengo claro es que primero no voy, ¿eh? O a lo mejor sí Creo que no, en realidad Pero... Estaría muy bien ganar la primera batalla, ¿no? A ver, tengo a uno detrás O lo tenía... ¡Ahí está! Espérate, si me doy la vuelta, espérate Y le escupo ¡No, no, no! ¿Cómo que...? ¡Crono Rex está libre! Crono Rex es un personaje NPC Que aparece en las carreras Y si te atrapa estás perdido, tío O sea, tienes que... ¿Qué es esta cosa? ¿Esta cosa es buena? Ah, no, pero eso es solamente decoración Es solo decoración ¡Corre, Robi! No voy primero ya porque me acaba de adelantar uno Como me pille el Crono Como me pille Crono Rex Estoy acabado En realidad A mí me gustaría... Mira, mira, mira Este, este, este ¿Le puedo? ¡He fallado, tío! ¡La bola de fuego he fallado! Que se ha quedado ahí parado, ¿no? ¡Uh, está despistado! Bueno, lo que decía Que a mí me hubiera gustado conseguir a Crono Rex Pero de primeras no se puede Hay tres opciones para conseguir a Crono Rex La primera Desbloquear a todos los personajes Cada vez que haces revir Te deja desbloquear un personaje nuevo Y el siguiente sería Crono Rex ¡Ah, me ha congelado, tío! ¡Me ha dejado hecho un hielito! ¡Qué mala gente, tío! Espérate, espérate, espérate Ah, que tú eres el de hielo, ¿no? Espérate, espérate un momento Un momento ¿Cómo lo hacemos? Ven, 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 ven ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, a ver, mira, mira ¿Así? ¿Le lanzamos la bola? ¿No está la bola? ¡Ah, le quemé! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí te quedas, compañero ¿Cómo voy? No, no sé ¡Uno! ¡Qué perroco, tío! Me ha reventado otra vez Oye, esto ya es uno versus uno, ¿eh? ¿En qué estaba? Que me he puesto nervioso Con lo que me habían congelado Así con lo de Crono Rex La otra de las opciones que tenéis Para desbloquear a este epiquísimo Personaje que... Que ya está, que viene Es encontrando 50 calaveras Que están distribuidas por el mapa Oye, ey, ey, siete segundos No sé cómo voy a... ¡Crono Rex! ¡Esta que Crono Rex, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Claro! ¿He ganado? ¡He ganado, tío! ¡Se los ha comido Crono Rex a los demás! ¡Se los ha comido! ¡Vamos! ¡Qué epicidad más grande de primera carrera, chicos! Vale, vamos a ver aquí los Leatherbirds Las clasificaciones Y tenemos niveles 32 billones ¿Cómo que 32 billones? Tenemos aquí Llamas 958 trillones Cráneos de oro 290 billones A ver, mi objetivo en este vídeo Era ser el top 1 de este juego Pero lo veo un poco complicado, ¿eh? Me ha tocado una mascota En los regalos gratuitos Y tengo la mascota de Frankie La vamos a equipar Que me da Por 3 de llamas Y más 2 cráneos ¡Ah, mirad! Con los cráneos Que son estos Los cráneos dorados Podemos desbloquear Las diferentes mascotas En los huevitos Que están aquí ¡Vale! ¡Oh, acabo de encontrar una llave! Ojo, es que claro Hay un mapa secreto Que solamente se puede desbloquear Si encuentras 5 llaves como esa Oye, si las encontráis todas Porfa, ponédmelo en comentarios, ¿eh? Quiero saber Cómo es el mapa secreto Y yo, antes de unirme De la siguiente carrera Voy a intentar conseguir más velocidad Porque creo que la necesito Vale, si os lo puedo confirmar Hay 5 mapas Y uno de ellos además Secreto Es decir, en realidad hay 6 Vamos a intentar llegar a esta zona ¡Uuuuuh! ¡Perfecto! Madre mía Estamos... ¿Qué es esta yemita? ¿What? ¡Uah! Para equipar... Equipa la parte trasera de sarco Para poder ir sobre el agua ¡Aaah! ¡Claro! Necesitamos Pero todavía no puedo Porque no tengo desbloqueado a ninguno más A ver si llego aquí ¡No! Creo que la acabo de liar A ver si por aquí puedo escapar Porque... Sí, menos mal ¡Oh, que voy a hacer loopings! Guapísimo Y eso que esto no es el modo carrera, ¿eh? Ojo, que me faltan ya solamente 5 niveles Para hacer el reverse Oh, y poder seleccionar otro personaje Ponedme en comentarios Cual queréis que haga Ponedmelo Aunque bueno, lo voy a leer más tarde Pero... ¿Cuál pensáis que voy a elegir? ¡Vamos! Que podemos renacer ya Vale, el multiplicador actual Es de por 1 y por 1 Y ahora necesitamos nuevo personaje Y siguiente multiplicador 1,1 y por 1 Ese sigue igual ¡Renacemos! A ver qué pasa A ver qué pasa Y ahora podremos mezclar, ¿no? ¡Vamos! A ver, ¿a quién pillamos ahora? A Frankie A Sarco Creo que a Sarco Porque siempre me caigo Me caigo al agua Venga, vamos a desbloquear a Sarco Y vamos a intentar poner La parte de atrás de Sarco Ahí me han dado el emblema ¡Perfecto! Y ahora con este botón Ahí está Mirad, podemos tunear nuestro quad O nuestra moto Si tuviéramos alguna Que no tenemos ninguna En vez de las alas de dragón Que esto es para... Para volar Vale, creo que lo tengo He hecho una mezcla De dos cosas de un coche Y dos cosas del otro Mira, tenemos de parte de adelante El lanzador de bolas de fuego De parte de atrás La turboaleta Para poder caminar por el agua Y luego de la parte esta Del escapar Y de las llamas Tengo una de cada ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Guapísimo! Mira, tiene la boca roja Y azul Espérate, vamos a probar esto Un momento Dime que puedo ir ¡Oh! ¡Por fin puedo ir por el agua, tío! Menos mal, hermano Me estaba poniendo nervioso Ya por caerme todo el rato Oye, espérate Que puedo comprar llamas Espérate, vamos a comprar llamas Con unos robots No, vas a empezar a gastar Unos cuantos robots aquí, ¿no? A ver, ¿cuántas llamas me dan? 40.240 Me han dado 40.240, ¿no? ¿Y cuántos niveles he subido con eso? 56 niveles A ver, renacer ¿Cuántos necesito? Necesito 30 más Eh... Vale, pues igual Compramos unas cuantas más, ¿no? 124 robots que me dejo ahora Y a ver ¿Cuántos niveles puedo subir? ¿Ya puedo revivir? 63 No sé cuántos niveles son los que necesito para revivir A ver, a ver, a ver, a ver Es que quiero otro, tío Quiero otro ¡Sí! ¡Vamos! A romper el juego Se ha dicho, chavales A romper el juego Renacemos Y vamos a desbloquear Otro personaje Y ahora Vamos a ver a cuál desbloqueamos Eh... A Frankie Para poder atravesar las paredes Ah, vale Ya lo entendí Antes dije escapar Pero es el tubo de escape, ¿no? Que está en inglés escape Y se ha traducido por escapar Vale, vamos a poner Eh... El escape Sería este, ¿no? Eh... Venga, vamos a poner escape Por ejemplo, el de... El de Frankie ¡Mirad qué guapas las llamas! ¿Esto estaba antes? Eh... La verdad que no lo sé Oye, está lleno el servidor ahora mismo De suscriptores Muchísimas gracias por acompañarme, chicos En la siguiente carrera A ver qué tal quedamos Que tiene que estar a punto de empezar En realidad Eh... Mirad, mirad lo que hay aquí arriba ¿Lo veis aquí arriba? Hay otra llave secreta ¡Otra llave secreta para el mapa secreto! ¡Uh! Me faltan... Bueno, espérate que tengo que subir A ver si consigo subir Vale, era por aquí detrás Vamos, vamos, vamos Que lo tenemos Aquí está la llave ¡Ah, nos falta! He dicho cuatro en algún momento, creo Son cinco, ¿vale? Si he dicho cuatro, lo siento Son cinco Oye, chavales Que ahora necesito 103 niveles Para poder revivir ¡Uh! Se complica la cosa Ojo que me acabo de dar cuenta De que hay una tercera opción Para conseguir a Cronorex Y es con 999 Robux Eh... Si reventáis el botón de me gustas Que además Os servirá para que podamos tener Más opciones Con el UGC limitado gratuito Recordad que por cada 10 me gustas Habrá uno más disponible Y además Desbloquearemos el Cronorex Por mil Robux Eh... Bueno, por 999 Me sobra un Robux a mí Para... Para nada, en realidad, ¿verdad? Oye, estoy viendo Aquí al Bigfoot este gigante Y esto lo he visto En la serie de animación Vamos, que... Significa que los mundos Están basados en la propia serie Oye, me encanta Que por cierto Ya que hay un botón de códigos En el canal de Famtunis Que es donde se está emitiendo esta serie Pues en los vídeos Hay escondidos códigos Para desbloquear cosas nuevas Dentro de este juego, ¿eh? Oye, oye, oye Oye, tengo velocidad 88 Eh... No lo habéis visto, pero sí He vuelto a gastar Robux Para ser el más veloz Al menos en este servidor Eh... Habiendo visto los leaderboards Estando como están Creo que es bastante difícil Ponerme ahí arriba en la cabeza Pero bueno Si vosotros conseguís Poneros en alguna posición De los leaderboards Porfa, ponedmelo en comentarios, ¿vale? ¡Oh, mirad! Me he encontrado un suscriptor ¡Hola, guapo! ¡Uy! A varios Están aquí, ¿no? ¿Cuántos? ¿Quieres jugar como Cronorex? Sí, por Dios ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Vale, vale, vale ¿Puedo elegir la formación de Crono? Además ¡Oh! No sé cuál por el día, tío Estoy nervioso Vale Eh... Unir del vehículo Así ¡No lo sé! ¡Tío que tengo a Cronorex disponible! Me los voy a comer a todos, chavales Venga Introducción del mapa guapísima ¡Y aquí estoy! ¡Oh! Brutal, brutal Vale Cronorex Debe esperar ¡Oh! Hay dos Cronorex Están allí todos ¡Miradles! ¡Miradles cómo están allí todos! Ahí metidos en el huequito Vale, vale, vale Venga, va, va, va Que quiero esperar Digo que quiero empezar ¡Quiero empezar! Vamos, vamos Es que estoy nervioso Ya no sé ni lo que digo, tío Vamos, vamos, vamos Por favor, muro ¡Quítate! ¡Muro, por Dios! ¡Quítate! Ya puede correr Cronorex, eh Porque, madre mía Lo que me ha costado salir de ahí A ver Uh, mi compañero Cronorex también está Un poquito más atrás Venga, vamos a... Vale, también me puedo conseguir los trofeos Vamos a seguir... Mira, mira, aquí tenemos al primero Es una moto, ¿no? Creo que es una moto ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Me lo comí! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí tenemos a otro ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, ya van dos! Ojo, espérate Que me lo voy a comer a todos, eh Mira, mira Ah, no, esto no Esto es un turbo Ahí está Ahí el turbito ¿Dónde está? Que no se me escape nadie, eh Que no se me escape nadie Que me los voy a tragar a todos Oye, está guapísimo Sin duda me quedo con este coche, eh Este para mí es el mejor del juego Sin duda En los comentarios, porfa Ponedme ¿Cuál es el mejor para vosotros? ¿Vale? ¡Ay, me como a otro! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, señor ¿Vale? Eh... Está en la meta, ¿no? A ver este Me lo acabo de comer también Pero esa es la meta ya, yo creo, ¿no? Yo creo que ya Ha llegado a la meta Sí, sí, sí Está en la meta Y hay que esperar a que finalice, ¿no? ¡Oh! Pero si los ganadores Son los dos Cronorex ¡Oh! No podía ser de otra manera Mirad cómo baila Mirad cómo baila Sí, señor Choca Choca, compañero ¡Chocáis! ¡Claro que sí! Bueno, bueno, chavales Después de haber podido disfrutar De este juego Y sobre todo Después de haber corrido Con el magnífico Cronorex Que para mí Es mi favorito Quiero que me pongáis en comentarios Cuál es el vuestro, ¿vale? Cuál es vuestro Cuál es vuestra moto favorita Bueno, o el camión Básicamente Que es el de Cronorex Recuerda también Que hay que reventar El botón de me gusta Para que tengamos Cuantos más UGC limitados Gratuitos mejor Recuerda que el enlace Estará abajo en la descripción Para que vengas a probarlo Recuerda que si ha llegado un nuevo Suscribirte Y activar la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!